rica pero la madre sí sí y digamos que tal vez usted la lleva pulseando y no sé qué y la madre le dice ok yo culio con usted pero tiene que meter a otro madre usted culiaría con esa madre y otro madre o sea pero entre ellos no hay nada verdad no 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 entre ellos no hay nada pero y valperde solo se la quiere culiar digamos no es para nada serio man no sé quién es que se depende del otro madre creo alfonso no si o no qué tal man down 1 man down 1 va al faggot uy man aquí está lo marqué lo marqué esto la par mía man me tiré me tiré ya ya alguien malo ah pero no uy madre no yo voy a mamar madre alguien dejó una bouncing betty ahí usted la vio o sabes ay qué pinches sí y yo la vi pero la vi tarme bueno a mí se me está laggeando pero no sé si es porque tengo 4% de batería qué tal ok qué hago maes hábleme madre en el aire para el verde jale de ahí volverá a morir murió madre caigamos al otro lado caiga usted primero no yo primero que usted más abajo yo primero ok ok caiga en pier o será gente no hay pier hay gente ok entonces voy a caer aquí para aquí voy a caer en azul voy a caer en azul ya yo era amarillo no 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 era amarillo mira el verde creo que puede caer aquí vermelio dónde es aquí conmigo eh amarillo sabes quién es esa maña sigue mucho aquí disculpá disculpá qué tal que el mal parido de alfonso está jugando qué romay la yo qué es y no se mete aquí es una que vara más rara ma es una verdad verde llámelo usted a usted yo sé que le va a contestar a mí ya no me contesta el mal parido de este ¿por qué será que usted no le contesta? ma no sé ma es más de por necio ma dijueputa ese ma si eso sí pero ma estoy muy necio de ahí el mal parido dice que va a jugar esta vez no lo dijo pero si 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 aquí hay las placas de acá abajo mande las mande las hay un arma legendaria por si la gustan tomar que es? SVA SVA madre ya la agarro ya la agarro al verde no no tiene silenciador esa? creo que no madre ok ok andemos juntos andemos juntos cuando cae aquí el el loadout madre madre cerrando esta zona no no jale esta tienda que está aquí compremelo al verde las armas de una vez vengan ven aquí síganme eh al verde que quiere le gustó mi sniper no no le gustó no le gustó a Valverde no le gustó a mi sniper no me acuerdo ya madre no si usted me ha dicho que no al verde yo le compro el sniper este mal parido eh sí ah bueno al verde se va a dejar ese arma verdad el ARN ahí está al verde ahí tengo ese uy eso no ahí está el sniper déme plata déme plata para comprar un UAB ahí le hella el sniper Valverde ahí está el sniper también si alguien no quiere ahí déjame ir sí man es el setup eh ok más eeeeh fire sale what ah no me encanta Ahí está el dolor Ve a ver, va al verde, está con uno más Está con uno más Voy a tirar, no, no, no No importa Ok, parece que no hay nadie cerca En winery sí hay gente En winery hay gente Vale, vamos Va demasiado adelantado Saru está absolutamente solo Verdad No se dé No se dé No se dé Lo sigo Albert Madre, acá hay gente Yo, lo voy a seguir a ustedes Hay uno en la tienda, hay uno en la tienda, hay uno en la tienda Vamos, sigamos a ceros No está en la tienda No está en la tienda Tiene que estar ahí dentro ese man Entramos por la ventana arriba, los tres No veo Estoy bajando Plata, plata, plata Plata, plata Plata Plata, Soto ¡Vale! ¡Bomb drone, bomb drone, bomb drone! ¡Bomb drone! ¡Vale! 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 ¿Dónde habrá gente? No tiene otro UIV ¡A atrás, atrás, atrás! ¡Ahí hay el frente también! En la otra chosa, compre ¿Serán esos, los de esa chosa? Tengo precision Estaban en nuestro nivel, en la iglesia abajo ¡Síganme! ¡Síganme en a mí! ¿Ok? ¿Me siguen? Vengan los dos Aquí, en este piso están, abajo Al menos hace como 20 segundos estaban Ok, vamos despacito Se están andando, ¿verdad? No hay otra vez, sí, da un otro El otro quedó ahí en el segundo piso ¡Aquí está la parmilla, la parmilla abajo! ¡Dáun! Ok, se están andando con otro team Vean, hay dos más arriba Los compas están arriba Tengo, tengo... Tengo Fregg and Blair Yo tengo precision Ah, notado precision Soto me lo quitó No, no, jeff Se los he botado, güvon No, 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 no. Esta es buena, esa RAM es buena. No, espera Osaro, los tres. Esa RAM es buena que le marquee Valverde y esta SMG también. Pero mejor su Sniper. Como usted quiera, eso ya es cuestión. Agarro esa SMG y Sniper. Agarro, pruebe la SMG, pruebe la SMG. Osaros, vamos con Osaros. Uy, es que solo tiene 25. Ok, te cargas la. Carga las dos armas, si. 100 balas, que barajazo. Va a tirar esta vara, suave. Vamos a tirar una UE. Vea, vea, ahí hay un MAE. Ahí hay un MAE. Ah, pues puta, me que pegado. Dos MAEs ahí en esa chata. Vamos, vamos por el que está en el cuadra. Vamos por el que está en el cuadra, ok? Espere, espere, el del cuadra está viniendo. MAE, la par mía, la par mía, sigue, es cierto, es cierto. Down, 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 rematelo. Ahí hay otro, Valverde te ha quedado, hay otro. Sí, se ha quedado. Lo perdí, tiro gas. Eliminado uno, el compa va hacia la choza donde nosotros nos metimos ahora. Vamos, Valverde, Osaros, síganos porfa. Yo estoy arriba, viene otra gente aquí, viene otra gente amarillo. Ok, Valverde, estamos juntos. Viene otra gente amarillo, voy con ustedes. Escucha cosas. MAE, va a tirar Precision aquí donde estamos nosotros. Tira Precision, van a entrar. Van a entrar, seguro. Longbowl 3-1 en aproximación. Strike inbound. A nadie le di. A nadie le di. No a nadie, no a nadie por afuera. Uy, puta madre. En la choza del frente. Los enemigos se caen en la A.O. Nos caen. Ahí va, Valverde. Aquí está, suba. Down 1, muerto. No me sale pizza. Está dando, está dando al verde. Ah, Carlos, mate, no sé dónde está. Ahí está. Ya. El otro está aquí. El otro está aquí. Pero sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo. Mare. Teamwipe es un jopo, mare. Mare, plata, plata para ir a comprar Newin. Ya, ya. Tome, tome. Mare, esa tienda yo la tire. Mare, buen Teamwipe ahí, mare. Mare, compré un pichazo de barras aquí. Ya las tengo, ya las tengo. Ve aquí, esta caja es buena, esta caja es buena. Tengo otro yo ahí, tengo un Precision. Ya se me mejor ahí, por qué es más. ¿Dónde están ustedes? Mare, aquí, arriba. Venga, Valverde, aquí, suba por acá. Tome esto, voy a tirar esto, necesito. Yo no necesitaba. Mare. Tampoco necesito. Mare, matamos un montón de gente, ok. Mare, pensemos bien. Dino, yo iría a esta chocita, mare, marca azul. ¿Qué les parece? Día, esa chocita es una mierda, pero si quiere. Día, es que no hay mucha opción, mare. Ahí estamos en High Ground. ¿Usted tiene exacto Precision? ¿Precision o...? UAV y Precision, tengo yo. Ok. Mare, ven, está ahí para ese. Tire UAV, ve allá. Mare, tiraron Precision. Ah, picha, tiré el UAV. Me cago en la puta. Bueno. Mare, vámonos. Vamos acomodándonos. Voy a cruzar todo esto. Mare, ahí hay un team mínimo. ¿Dónde es ahí? Eh, dónde estaba andándole antes. Un team, sí, es un team. Sí, sí, sí. Cerrémosle a esos maes, cerrémosle a esos maes. Yo creo que eran dos. No, eran tres. Ellos no salen tanto. Osaros está muy adelantado, mare. Mare, me da, me da, me da atrás. Está muy solo, corra. Venga, le tiré Smoke, corra. Venga, se meta, se meta, se meta, se meta, se meta, se meta. No salga, no salga. Hay que estar juntos, mare. Chile. Allá, le estoy dando. Down. Down, ese que le está dando. Mare, Precision. Yo no, yo lo tiro. Ya, ya lo tiré. Ya lo tiré, ya lo tiré. Quiebranos. No, no, no. Mare, yo digo ir, yo digo ir. No, no, no. Voy a tirar el otro Precision, no vayamos. Lo tiré. Sí. Lo tiré, lo tiré. Vamos, o no? No, no, ya no. No, no, es que va al círculo, mare. No le da nadie. Aquí hay un rojo. Mare, mandamos derechando a los tres por la tienda. Ope, compre UA, compre UA. Sí, en la tienda. Valverde, es usted. Ustedes. Toma, toma, toma. Tireme la plata, tírala, tírala. O mejor un Precision, lo tiro. No, no, no. Un Mortar, un Mortar y lo tiro por ahí. No, 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 no. Esto es tienda, no? Vámonos. Un Mortar mejor y lo tiro ahí, en el centro, cuando esté cerca. Creo que es mejor, mare. Dura mucho. Como quiera, ahí, como quiera. Ya. Tome, tome, tome. Dame plata, si alcanza, si alcanza. Tome. Ya, tengo un Mortar, lo tiro al final. Yo tengo UA. Apenas noten, tiro. Sí. Bueno, no. Cuando ya estemos cerca del círculo. Mare. Hay gente... Me parece que por acá. Sí, sí, sí. ¿Dónde está acá? Verde. Sí, verde. Lo que veré hace, mare. Mare, osaros, tíralo. Osaros, tíralo. Por puta, no, mare. Yo me río, yo me río. Bueno. Da uno allá arriba. Da uno al verde. Mare, les tiro el Mortar. Lindo. Ahí le venía a uno. No sé si lo tiró. Está solo, me parece. No, tiré a los que le dio a Osaros. Hay un man enfrente. Hay un man enfrente aquí. Quebré, quebré ahí. ¿Quipe? Bueno, ahí funcionó el Mortar. Era una abuela, era una abuela. Acaba mataron a abuela. Me siento muy machista. Y así es como tiene que ser. Va, Osaros, venga. Al verde. Osaros, no se escape, mare. No se escape. Espérese. No me estoy escapando. Pero jale, jale más tranquilo. Sí, yo sé. Se está moviendo demasiado, Osaros. Venga. Allá abajo. Mare, aquí hay un error de juego. Ahí, en azul. En azul hay un Mare. En azul hay un Mare. Osaros, ve, Mare. No sé dónde. Mare, eso es culpa suya, mare. Esa es culpa suya, 100%. ¿Por qué? Mare, porque usted se va solo, mare. Pero yo estaba a la parte de ustedes. Venga, venga. Vuelva. No, no estaba a la parte. Venga, le estoy dando al verde. Se los marco. Aquí. Y aquí. En este lado. De este lado hay uno. De este lado. Aquí. Quebré uno. Quebré uno. Quebré otro yo. Mare, voy por mis cosas. No, no, no. Uy. Venga, Osaros. Mare. Mare, quedan cinco. Quedamos cinco pinos todavía. Guapulta, que pichazo. Mare, yo mare. Mare, yo mare. Ya lo vi, ya lo vi. Quebrado, quebrado, quebrado. Mare, tenemos que cruzar, tenemos que cruzar. Necesito municiones. Te doy, Osaros. Linda. Quebrado, eliminado uno. Este más tiene AR, al verde. A la par mía, a la par mía. Le dije que era al verde. A la par mía. A donde yo morí. Y habían selfs ahí. Mare, son un montón de teams. Son un montón de teams solos. Usted. Estén juntos. Son un montón de teams solos. Estén juntos. Aquí, aquí. Zaura por acá. Usted está aquí. Dame otro. Queda solo... Tú y tú. Creo que están abajo. De ese lado, Valverde. Mare. Mare, vayan donde yo... Mare, siguen donde yo morí. Hay un selfs donde yo morí. No, no queda ahí. Verdad que está abajo, Osaros. Mare, no sé. Yo creo que aquí abajo no hay... Guapulta, Mare. Guapulto, mare. Buena, Mare. Mare de fotos, mande fotos. ¿A su igualidad Soto? ¿Usted me estaba expectando al final? No, madre, creo que era Osaru ¿Por qué? Maté a tres miles de quickscope de headshot con ese time first No, madre En esa última cuando quedamos estos dos maes y yo No, no, Osaru, o sea, Osaru y yo y estos dos maes Madre, no, la vara me puso Osaru solo, que verga Que pichar Madre Madre, hubiera dicho No, no, estaba muy emocionado, estaba en otras Madre, pero ahí se ve cuando son headshots Sí, sí, de fijo, de fijo salen, de fijo salen Así es ¿Qué tal que, qué tal esa mierda, madre? ¿Qué tal que en la intro del video se va a escuchar que Valverde no culiaría con Alfonso? Y una abuelita Day, madre, se lo gano Alfonso, madre Se lo gano